Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, Diputado Presidente, dictamen a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 bis de la Ley General de Salud. Compañeras, diputadas y diputados, las enfermedades de transmisión sexual, alguna vez llamadas enfermedades venéreas, se definen como un grupo de enfermedades causadas por diversos agentes infecciosos que se adquieren a través de la actividad sexual. Las enfermedades de transmisión sexual afectan por igual a hombres y a mujeres de todos los estratos socioeconómicos y todas las razas. Son más comunes en los adolescentes y en los adultos jóvenes. La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual está en aumento, en parte debido a que en las últimas décadas los jóvenes inician su actividad sexual más tempranamente y se casan más tardíamente. Como resultado, las personas sexualmente activas hoy en día tienen más probabilidad de tener muchas más parejas sexuales durante sus vidas y por lo tanto tienen más riesgo de contraer estas enfermedades. Existen varios factores que influyen para contraer estas infecciones y son los siguientes. Iniciar una vida sexual activa durante la adolescencia. Tener muchas parejas sexuales o a su vez que estas parejas sexuales tengan más parejas sexuales. Y una muy importante, no contar con un condón o preservativo durante el acto sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 30 bacterias, parásitos y virus causantes de las infecciones por transmisión sexual, la mayor parte de las cuales se propaga durante el acto sexual. Pueden dar lugar a enfermedades crónicas, SIDA, enfermedades como infecciones, sífilis, gonorrea, clamidiasis y tracomasis. En algunos adultos de 15 a 49 años y en esta cifra no se incluyen las infecciones de VIH, SIDA y otras infecciones. En los países en desarrollo, estas enfermedades se presentan muy frecuentemente y son una causa frecuente de consulta médica. De acuerdo al INEGI, en México, las candidiasis urogenital y el virus del papiloma humano fueron las infecciones de mayor frecuencia en los jóvenes de 15 a 24 años de edad. Aunado a ello, este tipo de infecciones de transmisión sexual han causado aproximadamente que 11.8 millones de jóvenes en el mundo hayan contraído la enfermedad del SIDA. De ellos, 7.7 millones son mujeres y 4.5 millones son varones. Las dificultades con el uso, acceso y disponibilidad de métodos de protección entre los jóvenes incrementan su exposición a otra serie de enfermedades que en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo pueden generar complicaciones a largo plazo. Por lo anterior, la Comisión de Salud emite el dictamen a favor por el que se reforma el artículo 157 bis de la Ley General de Salud en materia de enfermedades de transmisión sexual para quedar como sigue. Artículo 157 bis La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la promoción del uso del condón priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección VIH-SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual. Solicito su voto a favor a las diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Dávila. Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!